Con una ceremonia oficial en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a su homólogo de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, quien realiza una visita oficial a México. En este marco, el primer mandatario anunció que ambos países se mantendrán unidos para enfrentar desafíos del futuro. El mandatario mexicano recordó que la relación entre ambos países data de más de 100 años. Panamá ha sido pieza fundamental del comercio mundial, gracias a que a través de su canal interoceánico circula el 5% del intercambio global. A partir de que celebramos un acuerdo de libre comercio con Panamá, también los flujos comerciales han venido creciendo. México es el tercer socio comercial de Panamá, de América Latina y el Caribe y somos el sexto a nivel mundial. Como país, somos el octavo usuario del canal de Panamá y eso hace de Panamá, sin duda, un gran centro logístico en toda la región de las Américas. El Ejecutivo Federal destacó la presencia de empresas mexicanas en Panamá, con inversiones superiores a los 2.500 millones de dólares. Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, destacó que esta visita va a fortalecer las relaciones, el intercambio comercial y la conectividad entre ambos países. El instrumento que se ha firmado hoy va a permitir avanzar en el intercambio de información para permitir que aquellos ciudadanos que viajen con buenos propósitos, culturales, económicos, educativos, sociales, puedan viajar y aquellos que viajen con propósitos ilegales o irregulares puedan ser detenidos en nuestras fronteras. Eso es un ejemplo de cooperación y somos los dos primeros países en América Latina que implantan en sus aeropuertos con otros gobiernos este sistema de información, de intercambio de información para detectar cualquier riesgo que representen los viajeros. Con información de Araceli Rivera, Notimex.